que dice buenos días aquí estamos miren representando aquí a exotic car club el mejor club de aquí de la región representando a la región de tequisquía vamos a presentar aquí los carros del club de exotic car club que la máxima velocidad los acompañe esta es la berrinches del goris el cabrio de nava dieta de manchas caribe del forest chevy de berna golf gti con gente y de vieta mickey suban toño golf gt y el peque este evento es para que los disfruten espero les gusten los autos que la máxima velocidad nos acompañe